A ver que más... ¡¿Cómo hacemos?! Para los que alguna vez han llorado por un amor Para la gente del Estado de México SalazarMusic.tv Ocurrir recuerditos para todos ustedes La señora del Recuerdo Dice... Llegaste a mi vida Y yo... Te amé Me hiciste huelina Y yo... Te vas ¿Y quién iba a pensar Que alguien como tú Me abandonara? ¿Y quién iba a creer Que me dejes llorando? Así... Como si nada... Llorar... Llorar... No puedo más... Llorar... 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 A cambio de... Tu amor... Llorar... 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 como el mío porque la ciudad de España no pega tanto desde el final eres parte de mi alma y no te puedo olvidar con Carol bonito se ve ese troncón con Tapocho Sarabia oh Carol deja de llorar él no merece que mires atrás eso ya deja de soñar y cuanto antes trata de olvidar mira como el mundo lo saca ni tampoco el sol aunque tú sufras hoy por ese amor esa que sin duda hay un mañana en tu corazón en tu corazón oh Carol le cuento el dolor en tu corazón 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 Gracias por ver el video.